Es un 99.9% seguro que llamamos lobos marinos. Desde aquí se alcanzan a ver los peces. Se le llama Marea Roja. Muy bonito, muy padre, muy único. Bien, estamos en el punto donde se encuentran los lobos marinos. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Nos encontramos en La Paz, Baja California. Aquí con la pequeña Eliet. Oigan, vamos a tomar un tour a la isla del Espíritu Santo. Aquí en La Paz. Entonces, venimos manejando aquí en esta camioneta Renault Collios rentada. Desde San José del Cabo, dos horas 15, dos horas 20 más o menos. Entonces, desde allá venimos. Y para allá vamos al rato cuando terminemos. Ahorita nos vamos a aventar este tour a ver qué tal. Ahí les vamos a platicar. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí en la lancha, en la embarcación. Como pueden ver, es una embarcación de tamaño pequeño, mediano. Vamos a recorrer todo ese mapita que está por ahí. Y pues nos aseguran que es un 99.9% seguro que damos lobos marinos. Lobos marinos y sus crías. Así que pues, vamos a prepararnos para ello. Y nada, pues aquí solearnos un poquito, aunque ya hemos hecho. Pero vamos a disfrutar de la costa de La Paz, Baja California Sur. Vámonos. Miren, aquí nos comentaba la guía. Existe cierto porcentaje de probabilidad de ver, por ejemplo, delfines, mantarrayas, tortugas. Sin embargo, todo esto es lo que podemos encontrar dependiendo de la fecha y dependiendo de qué tanta suerte tengamos. Podemos ver todos estos peces, aquí nos presentó un pequeño catálogo. Este, puedes ver hasta orcas. Las ballenas, que bueno, ahorita no es temporada de ballenas, pero puedes ver. Las puedes ver. Sí, mi amor, todos estos son peces. Mira, acá hay más peces, ve. Mira, tiburones. El tiburón martillo. Miren, todo esto es lo que podemos llegar a encontrar aquí. Esto que está aquí es la isla La Gaviota. Y pues, como pueden ver, hay bastantes aves. Obviamente, gaviotas, pero también pelícanos, entre otras que hay por aquí. Aquí vienen a anidar, aquí vienen a tener crías. Aquí está repleta de aves. Ahí se alcanzan a ver. Lo que pasa es que se camuflajean. Miren, esta es una gaviota pata naranja y esta es autóctona. Únicamente la encuentras aquí en Baja California Sur. Esa gaviotita. Miren, aquí hay un ave de patas azules que se llama Pato Bobo. Ellos son de la isla Galápagos, sin embargo, ya habitan aquí. Y la ventaja que tienen aquí, no solamente ellos, sino todas las aves que se encuentran en este lugar es que no tienen depredadores. O sea, están completamente seguras aquí. Y pues por eso eligieron esta gran roca para vivir allí. Ni siquiera el hombre es su depredador porque ni siquiera hacen pesca aquí. Está prohibido. Entonces, por eso está tan lleno de tantas aves. Miren, todo esto que ven allá, todo esto que se ve ahí es la playa Balandra. Bueno, de hecho, todo lo que vemos hacia acá atrás, lo que ya pasamos y todo lo que vamos a pasar pertenece a Balandra. Sin embargo, Balandra tiene siete bahías. Todas son tranquilas, pero la más famosa es donde está el hongo. Nos comentan guía que pues es todo esto. Todo esto, pero vamos a pasar de regreso porque ahorita hay muchos turistas, hay muchas embarcaciones que están pues viendo el famoso hongo. Entonces nosotros vamos a ir de regreso ya cuando no haya tanta gente pues para disfrutarlo un poquito más. Miren, esta es la bahía de San Gabriel, aquí como pueden ver todo esto que está aquí. Aquí se comenzó a sacar lo que es la madre perla. Desde hace muchísimos años vinieron aquí los conquistadores y sacaron provecho de esta zona, de este lugar. Ahorita es un lugar protegido, no se puede nadar aquí, no se puede, como ven, allá está la playa, pero no se puede uno meter a la playa. ¿Por qué? Porque aquí también anidan las tortugas, las tortugas marinas. Y pues para no afectar el ecosistema que ellas tienen, no se permite, está prohibido meterse y estar ahí en esa playa. Pues es una playa muy bonita, con agua muy clara. De hecho, se alcanzaba a ver el fondo, ahorita ya estamos en una parte más honda, pero sí se alcanza a ver el fondo desde aquí y con mucha suerte puedes ver tortugas, puedes ver algún otro animalillo por ahí. Está muy bonito aquí. Vamos al agua, pato. Hola, bebé. Le da miedo, tiene miedo. Le da miedo, le da miedo. Oigan, es la primera vez que estamos aquí con Eliette, este, pues con ya en mar, en el mar donde no tocamos piso, nadando, haciendo snorkel, obviamente ella no puede hacer como tal el snorkel, y la verdad es que tampoco nosotros. Les decía, obviamente no puedes hacer el snorkel como tal, el grupo allá por allá anda en el arrecife. Nosotros pues no podemos, bueno, sí podríamos, pero la verdad es que no queremos arriesgarnos con la bebé. Recuerden que estamos con una bebé de dos años. Esto es viajar, nadar con una bebé de dos años. O bueno, este es nuestro caso, habrán papás más aventados, habrán papás menos aventados, pero bueno, esto es lo que nos tocó a nosotros. Y miren, ella se está divirtiendo, aquí nuestro guía, el Capi, le dio una ballenita para, de juguete para que se entretenga, y miren, ella está feliz, lo está disfrutando, con cierto miedito, pero lo disfruta. Me gusta. Oiga, qué bonito espectáculo tienen abajo ustedes. Dejo tomar una foto para la colección. Bueno, vamos a grabar tantito aquí, disfruten la vista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y miren, pues aquí está la pequeña Lía disfrutando, porque de hecho, desde aquí se alcanzan a ver los peces, no sé si me escuchan, pero desde aquí se alcanzan a ver los peces, y ella se emociona, se emociona porque dice, ¡peces! ¿Ya viste los peces? ¿Ya viste los peces? Los peces. ¿Viste? Ella está emocionada, porque desde aquí se ven los peces, a pesar de que no puede usar visores, una, porque pues le quedan muy grandes, y dos, porque pues todavía no sabe que no debe respirar bajo el agua. Este, pues desde aquí los ve, está bastante clarito el agua, y hay bastante, bastante peces, justo aquí donde estamos. De hecho hay más que allá donde estaba el coral. Entonces, este, desde aquí los ve, y se emociona bastante la niña. Y también la otra niña. Ahí te voy pues. ¿Esta me la voy a llevar? Y mi mamá ya está. La abuela. ¿Esta me la van a regalar? No, no, este vuelve a estar así. Miren, estamos en el punto donde se encuentran los lobos marinos. Bueno, les cuento más oscuro. Miren, por allá andan nadando los lobos marinos. De allá se alcanzan a ver algunos, y por aquí andan nadando. Ahí se encuentran los lobos marinos. En temporadas, digamos, normales, se puede nadar con ellos, pero ahorita como está en temporada de apareamiento, miren. Ese es un macho. Miren. Wow. En temporadas de apareamiento no se puede nadar con ellos porque los machos andan muy bravos, andan buscando aparearse y así. Entonces, ahorita no se puede, pero miren, miren, miren. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguro muchos han escuchado sobre el famoso arco de Los Cabos o hasta lo han visitado. Bueno, les cuento que aquí no tenemos nada que pedirle a Los Cabos porque tenemos nuestro propio arco. De este lado lo van a poder ver. Y lo padre de este arco es que vamos a poder pasar a través de él. En Los Cabos esto no se puede hacer, así que esto ya lo hace todavía más especial. Miren, miren nada más. Mira esta formación rocosa, el arco. O sea que no nada más Los Cabos, no nada más Cabo San Lucas tiene el arco, su propio arco, sino que aquí en La Paz también, miren. Miren nada más. Y está bien linchada. Miren nada más. ¿A poco no está padrísimo? Oigan, ahorita que veníamos de, este, de, saliendo de aquí de, de los lobos marinos, alcancé a ver un delfín, lástima que lo vi un poco lejos y no solamente vi uno. Entonces, este, pues nada más le vi la aletita que la sacó dos veces. Entonces, este, no, no lo pudimos ver por completo, pero bueno. Este, si tienen suerte pueden llegarse a topar con alguna manadita de delfines. Pues nada. Miren aquí vamos a bajar a comer, como pueden ver el agua está... de este color, se le llama marea roja. Miren, pues nos encontramos en la playa Ensenada Grande 3, que es donde estamos aquí, pues listos para comer un cevichito que traen nuestros amigos aquí del tour. Pues nada, miren, miren nada más. Picnic. Nos pusieron estas sombrillas con estas mantas. Y aquí vamos a hacer picnic en La Paz, en Baja California. Chéquense nomás. Chéquense nomás. Muy bonito, muy padre, muy único. Miren nada más todo el desierto. Puro desierto aquí en Baja California Sur. La verdad está increíble, está muy chido aquí. Miren, tostada de ensalada pescada. Por allá hay media tostada de ceviche y sándwich, igual de ensalada de pescado. Muy, muy rico. Miren, chile, hola la cámara. Hola. Hola, vaya. Hola. Hola. Hola, cámara. Hola. Hola. Eso. Aquí nos encontramos ya en Playa Balandra, que es la playa más famosa de aquí de La Paz, Baja California. Realmente son siete playas, siete bahías. Y, pues, bueno, una de las formaciones rocosas más famosas es aquella que vemos por allá. Es el hongo, ese hongo, pues, es una formación que se formó, digamos, naturalmente. Sin embargo, pues, unos imprudentes turistas se subieron hace algunos años y lo tiraron. Se rompió. Entonces, alguien invirtió en, este, nos cuentan aquí que alguien invirtió en, pues, repararlo. Y, pues, ahorita ya está reparado artificialmente, pero sigue estando ahí. Bueno, amigos, ¿qué les pareció este tour? La verdad que es uno de los mejores tours que he tomado. Y, la verdad, me encantó muchísimo la experiencia de ver a los lobos marinos ahí en su hábitat natural y todo lo demás. Hace el picnic en la playa. Entonces, estuvo increíble. La verdad, muy, muy bonito, muy padre. Bueno, este tour lo tomamos con Punta Baja Tours aquí en Baja California Sur, en La Paz. Y, pues, la verdad, está muy recomendado. No es una promoción pagada, nada que ver. No sé cómo estarán otros tours. Igual y están mejores, igual y no. Me gustó mucho y, pues, nada, aquí nos despedimos con este bonito atardecer. Vamos a tomar carretera en este momento. Y, pues, bueno, hasta aquí dejamos este videoblog. Espero que les haya gustado. Si así fue, regálenme un like. Comenten, comparten, pregunten todo lo que quieran. Y, si no lo han hecho, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡MTACA! 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 ¡Hola!